... con presgubernamental en ajena cinco naciones representantes. En este informe de esta parte del artículo 28, la ley de gubernamentales en naciones y tratación de visos con estos libros con el sursecretario técnico para armar esta de asistencia. Bueno, gracias a todos. Como solicita el presidente, procede a ver que hable en la acción de su roya y de comunidad en la edad de 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 la acción de g Mode, suma les digo, se adquiere la vista cristiana. Presidente Maestro Ant poetic horario. Siente, vocal y Reina Esmerz, presente vocal, licenciado Méndez Campecha Mor personajes, vocal, maestro Alfonso Ro Pinard Agua, Sr. Vocal, licenciada Lешagrande Denise Suárez Aguaio, presente vocal, licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo de Tonalac y Boca, Ángela Lucano Muño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Canisco y Boca, licenciado Alan Darío García Arnente. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Canisco y Boca, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de CopaMex, Francisco y Boca, licenciado José Guadalil de Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Boca, licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo. Partida. Representante del órgano interno de control, licenciado José de Anda González. Presente. Presidente, le informe usted que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría existiendo por un legal, por lo que se declara formalmente abierta a la presente sesión de trabajos del OMNIC. Bien, existiendo por un legal, le pido al señor secretario que dé el lector del orden del día propuesto, por favor. OMNIC, presidente, lo que entendía que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración del orden legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria, de fecha luna del 26 de febrero del año 2024. Verificado a las 11 horas. Cuarto, aprobación de las bases de licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública local número LPL-BJ-03-2024 para la adquisición de mochilas con índices escolares para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Tonabaja, Visco. Quinto, asuntos varios. Tercero, cita al residente de Nuno de Trabajo, dice Pino Croft-Sue. Bien, se somete a consideración de ustedes integrantes de esta comunidad y la aprobación del orden del día, para lo cual solicito que los que estén por la afirmativa encima se manifestan en levantando su mano e instruyan al secretario técnico para que incorne y requite el sentido de los votos. Presidente, el informe de que se encuentran, votos a favor 7, votos en contra 0, abstención 0. Presidente, deseo un hijo de la voz para fundear con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y ampliación de la. Bien, para el deseo del tercer punto, la orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria de Pechernón es lincente febrero del año 2024. Dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 8 de julio del presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consultó si se omita la lectura en la misma y de igual manera les pregunto si desea aprobarse. Para ello les solicito que los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando en levantando su mano e instruyan al secretario técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, el informe se que se cuentan con siete votos a favor y votos en contra cero y cero extensión. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día es que tiene que ver con la aprobación de las bases de analización pública que se menciona a continuación. Disitución pública local número NPN-TV-003-194 para la adquisición de mochiles con índices escolares para los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas de Onalacanis. Bien, toda vez que el documento de referencia fue circulado con antegración a cada uno de los integrantes de este comité, les consulto si es aprobarse en lo general y en lo particular las bases en la citación pública que se menciona a continuación. La citación pública local número NPN-TV-003-2024, para lo cual solicito que los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando en levantando su mano e instruyan al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, el informe de que se fuente entre un 7 votos a favor, votos en contra 0 y 0 extensión. Para dar continuidad al quinto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. El secretario continúa con orden del día, por favor. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará a cabo el día miércoles 17 de julio. Para la presentación de factura de la clasura técnica económica de las bases antes referida, debe ser mención que en su minuto se les hará llegar a la administración correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clasura para lo cual el seguro hizo de la voz al 3D. Expuesto lo anterior, se procede a la clasura en la puesta sesión extraordinaria del comité de compras gubernamentales en las generaciones y portaciones de servicio de Torana Jalisco, siendo las 11 con 18 minutos del día de hoy, martes 9 de julio, 2024. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes, saludos.